Gracias por ustedes, por esta amabilidad de ustedes. Bueno, como dice, lo que usted decía, efectivamente, hay mucha incertidumbre y mucha ansiedad también de que lo que está ocurriendo en el sentido de que se debe confesionar una lista. Se debe confesionar una lista, digamos, puede ser dos, tres listas, pero tenemos que ser realistas en el sentido de que si acá de la parte, digamos, del oficialismo, del peronismo, salen dos, tres listas, o cuatro listas, o cinco listas, realmente eso no sirve. No sirve porque es un divisionismo que es muy fácil de darse cuenta de que a ninguna de las cuatro, cinco listas o tres listas le favorece. Entonces, hay que pregonar, pregonar, o insistir, insistir, de manera tal de que comprendan los interesados a ser precandidatos, ¿no es cierto?, de estas listas, para que formar una única lista y así poder competir, digamos bien, además teniendo en cuenta que hay otros referentes de adhesión al frente para la victoria. Realmente, como causetero, ruego que pese a que el señor intendente, o diríamos mejor, el presidente de la Junta Departamental, hoy el señor intendente, Juan Ramón Elizondo, llegue a un acuerdo y bueno, y que las personas interesadas, como dije, para precandidatos, o sea, también comprende y se den cuenta de que no favorece a nadie de esa manera como está actualmente. ¿Usted ha sido hombre de consulta por los precandidatos, el mismo presidente de la Junta, o ha decidido no participar en esta discusión? No, 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 a mí siempre, no sé si consulta, pero conversamos con el señor intendente, o sea, él me pone qué parecer, digamos, qué opinión me merece. Él es presidente de la Junta, bueno, yo vicepresidente, así que estamos siempre en contacto y bueno, y siempre buscando, qué sé yo, o sea, primordialmente que haya una unidad, primordialmente. En el caso mío, o sea, yo le dije al señor intendente que yo estoy a disposición de él, realmente no me puedo quejar, hemos concordado muchas cosas, hemos discutido, pero siempre sanamente, siempre, o sea, buscando, digamos, la concordancia y buscando el bienestar y el crecimiento de nuestro departamento, el bienestar de nuestra comunidad, de manera tal, digamos, y siempre tratar de coordinar, y bueno, y viendo para que no haya trompiezo, y yo creo que a través del consejo deliberante, el señor intendente no ha tenido trompiezo, porque hemos tratado, o sea, siempre, y le digo, siempre. Yo felizmente, me gustaría también participar, o sea, realmente participar. ¿Y como candidato o cómo? Yo lo diría, porque realmente no lo había hecho anteriormente, podría haber hecho con más anticipación, pero sí, en base a su pregunta, o sea, no como aspirante a precandidato, sino integrar, digamos, integrar el equipo, que vaya, porque realmente me gusta, me gusta la política, me gusta cómo ha trabajado la gente actualmente, o sea, en el sentido más que nada, parte del señor intendente, que se han hecho muchísimas obras y quizás no se notan porque faltaba, de cuando asumimos, era mucho, mucho lo que había que realizar, bueno, se ha hecho mucho, falta por hacer, hay deficiencias que se han cometido, hay que reconocerlo, bueno, hay que ajustarse ciertos detalles, bueno, que eso será tarea para las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Pero como caucetero uno quiere que vaya creciendo, que vaya habiendo mayores servicios, mejores servicios, yo soy un poco así, digamos, medio fanático de que tiene que haber muy buena iluminación, para mí, qué sé yo, se me ocurre que la Avenida de los Ríos tiene que tener otra iluminación porque ya es tanto el tránsito que hay por allá y es una calle ancha que las luminarias actuales, que esas luminarias, igual que la Juan José Busto, que incluso esas luminarias de la Juan José Busto, de la calle Justo Castro, la ruta, esa la hicimos cuando tuvimos la cooperativa eléctrica, nosotros como autoridades, entonces me gustaría mejorar muchas cosas. Para eso hay que estar, digamos, en una función y usted estaría dispuesto, según nos dice, tenemos un rumor de algunas versiones de que también habría sido convocado por otro partido integrante del Frente para la Victoria para participar, ¿esto es así o no? Sí, realmente me han invitado, me han invitado a participar en otro partido, pero la respuesta es lo que yo le acabo de decir a usted, o sea, yo me debo una lealtad al señor Intendente y le voy a ser honesto, sincero y realista. Yo voy a seguir los lineamientos que me sugiera el señor Intendente en apoyo a la persona que resulte, ojalá en el día de hoy o mañana, digamos, que resulte que va a ir como candidato, como precandidato. Así que yo soy justicialista, mis padres han sido justicialistas, peronistas, y hay un buen equipo, un buen equipo, o sea, realmente, vuelvo a repetir, deficiencias, porque aquel que hace algo siempre tiene que tener alguna deficiencia, no podemos ser perfectos, ¿no es cierto? Y también hay una muy buena militancia, que se había perdido mucho la militancia, que eso ha sido un logro importante del profesor Elizondo, ha sido muy importante la acción para que de esa manera, o sea, esté unido ahora como está en muchas fracciones, sino que, claro, comprendo a los interesados en ser precandidatos que también tienen la ansiedad y su deseo, me parece muy bien, pero también hay que analizar de qué forma y hay que aplicar estrategia para jugar, para ganar, no jugar por jugar y que después van a perder todo, o vamos a perder todo.